Soy vecino de este mundo por un rato Hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio Coincidí Sin haber con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros retornar Agobiado me detengo y no imagino Tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos Más me alargo Tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si la vida se sostiene por instante Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Y coincidí Y coincidí Del maestro Alberto Escobar Que Dios lo tenga en su santa gloria